Saludos a todos, ahora ya estamos un poquito más tranquilo esto Esto es la Comic Con, una noche previa donde abundaron las ventas Pero demasiado, o sea, todo el mundo estaba reventando ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, se vendieron figuras exclusivas, algunas por ejemplo de Mattel Como un cinturón de Batman, el Hot Wheel dentro de un Lightsaber, cosas de esas se vendieron así, pero rápido Además de que pues todos estaban regalando libros, los comics por ejemplo, había novelas gráficas Que estaban al 20% de descuento, digamos estaban presentando Lo de Batman, podías ver los trajes de Batman que han salido en las diferentes películas Así como también, ahí les va, pues había dibujantes Ahí tuve la oportunidad de platicar con Edgar Legado, que él está pintando Lo que es The Amazing Spider-Man, y también saludamos a Humberto Ramos Por ahí tenemos una foto que luego se las muestro Y veremos si podemos hacer una entrevista más adelante Se presentaron también algunos trailers, no nada así como que digas Me lo perdí, no, eso los haremos hasta el otro día Ya el primer día cuando arranque todo lo que es la Comic Con Ahorita nos damos una vuelta, ya está tranquilo, la gente está saliendo Ya nos están corriendo Pero pues bueno Por fuera de las ofertas está cada cosa interesante Había un apocalipsis impresionante O sea, puedes ver este guasón, vean esto A mí me da miedo, vean Thanks Ok, Robert, la verdad sí me dio miedo el vato a esto Entonces, bueno, continuemos La gente está loca por los pops Neta, había files enormes por pops Que son exclusivos de la Comic Con También hay figuras de manga, animes Hay figuras muy bien hechas Estaba Campbell, pero había mucha gente Mucha gente para poderle pedir un autógrafo Vendían Fíjense que lo que a veces se ponían medios caros Son las variantes Esto se ha dado mucho de moda, sobre todo en Marvel Las famosas variantes De ciertos cómics Pero todo de Amazing Había como una portada de combo Que tenía color Otra que tenía medio color Y otra que tenía color completo Y pues bueno, dependiendo del color Entre menos color estaba más cara Pero bueno Continuemos Playeras Hay muchas playeras que son Digamos, son oficiales, originales De Marvel, DC Y otras que son un poquito diferentes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les voy a seguir platicando Mira, de hecho Aquí en el área de dibujantes Eso es el área de dibujantes Aquí Se ponen los dibujantes Empiezan a hacer sus artes Bienes Como que charlas con ellos Les pides al autógrafo Y sí O sea, la verdad Son muy atentos O sea, te traes tus cómics Y tú sabes Si te acuerdas Quienes van a venir O bueno Checas previamente Te traes los cómics Y pues te empiezas a fotografiar todo O sea La neta, buen pedo eso La neta, sí me gusta mucho eso Hay muy buenos dibujantes Hay dibujantes como Will Portasio Que yo lo veía Leía Bueno, veía su arte En Los Vengadores Y en Iron Man Cuando En Heroes Reborn Después de lo de Onsla Yo leía Veía su arte Estaba Humberto Ramos Mexicano Y Edgar Llega Que dibujaba The Amazing Son los poquitos que vi Porque no muchos vinieron Por Digamos Este Vaya Porque apenas Como que la noche Pero en fin Miren Aquí hay algunos dibujantes Que todavía están Y pues nos retiramos Gracias por todo Y pasen una excelente noche Día, lo que sea Continuamos aquí En la noche previa A la Comic Con